Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos que escuchan Canal 14, yo quisiera agradecer en primer lugar siempre la generosidad de Canal 14 que nos brinda estas oportunidades de comunicarnos con ustedes. Estamos ya hoy 31 de diciembre, se acaba un año más, se acaba el año 2015. Todos nos preparamos para la llegada del año nuevo. ¿Qué más quisiera yo que desear a todos los hogares de Costa Rica y a todos los hogares de nuestra diócesis que este año nuevo sea muy feliz, que este año nuevo traiga a todos grandes esperanzas de nueva vida, de mucha paz, de mucha alegría, etc. Empezamos el año nuevo no solamente con alegría en el corazón, porque siempre está de por medio de la esperanza, como dice el dicho, lo último que perdemos, sino también con un poco y no poco de tristeza. Tenemos entre manos, como conocen aquí en Pérez Celedón y en el país, en muchas partes del país, la situación lamentable de nuestros hermanos cubanos. Están aquí no porque quieren, están aquí porque no se les permite el paso por Centroamérica. También aquí, como saben, están aquí en Pérez Celedón. Pero, aunque estamos contentos de servirles, sin embargo, desearíamos que se termine la angustia de ellos para poder solucionar esa situación. Hay otras cosas todavía, si se quiere, más serias, que vienen afectando a nuestro cantón y a nuestra diócesis, que son problemas angustiantes para ciertas familias, como el problema de la falta de trabajo, como el problema de la violencia intrafamiliar, como los problemas de falta de paz en los hogares, y como los problemas de la droga que abunda por todas partes, que trae a su vez grandes y negativas consecuencias. Que más que desear que este Año Nuevo traiga a todos, nos traiga a todos, un poco más de paz, un poco más de serenidad, de alegría, de tranquilidad, que en los hogares se viva efectivamente sin violencia, que traiga cuanto antes la solución de este problema de nuestros hermanos cubanos, y tenemos que comprometernos todos a orar por ello. Pero que también traiga concordia y paz entre familia y familia, dentro de una misma familia, y también entre pueblos, y también entre ciudades, etc. Entre religiones también, que haya más diálogo, más comunión entre los católicos y los no católicos, o protestantes, etc. Hermanos, mi saludo de Año Nuevo es lleno de esperanza, sí, con dolor en el corazón, y con la esperanza de que mejoren las condiciones económicas, sociales, humanas, políticas, familiares, y también religiosas, desde luego, de todo nuestro pueblo. A todos les deseo un Año Nuevo muy feliz, y que el Señor les bendiga hoy y siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!